Si volqué, ando varias noches sin dormir Le estoy pedo, no te voy a mentir Te hablé a otra morrita al deducir que te tardé Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena de esa y las peletas son del Instagram Diamantón, llevo en mi globo Pa' este lipo es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el E Y pa' cenaloa me voy también Y las champañitas saben bien Dice Gioque ¡Oh, c��! Dice Gioque Y todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán vistear Pura cadena gruesa y las bebidas son del Instagram Mira montón, llevo en mi globo Patel Felipe es mi reloj Yo sabí que cuánto me costó Y ahora navegamos por el ley Pa' cenarón me voy también Y las champañitas saben viejo Y puro JPE Yo no voy a la liquida verga ¿Cómo va una historia aquí hoy? ¡Jorda la verga! 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 Gracias.